En la noche de ayer, la verdad que sí, hubo algún garnizo, pero creo que básicamente fue más en la zona de la ciudad. Y en el correo de la mañana nos fuimos enterando que algunos predios cercanos al cordón de la ciudad fueron afectados. Pero no fue nada de gran magnitud, afectó más bien cultivos de cebolla, que son muy sensibles a este tipo de inclemencia. Lo que sí no hubo tantos daños fue el invernadero, por la magnitud de la piedra, de tamaños pequeños. Y bueno, como diferencia de otros daños, en la zona de Corralito y Osimane, que son por lo general las muy afectadas, esta vez hemos sido un poco cuidadosos de que no hemos tenido ese catástrofe tan importante. ¿A qué le era esperado esto? A ver, por lo general se dicen, son las creencias de los abuelos, que cuando los inviernos son muy leves, como lo ha sido este año, las probabilidades de piedra arrimándose la primavera tienden a ser de mayor importancia. A ver, son siniestros que se dan en casos muy puntuales, la verdad que no hay pronóstico sobre esto, pero por lo general arrimándose la primavera hay precipitaciones de granizo. ¿Se puede decir que fue una situación puntualmente del centro de la ciudad, entonces de la parte urbana? Mayoritariamente sí, fue en el centro de la ciudad y predios, por ejemplo, en la zona de la avenida Rodó, que están cercanos a la ciudad, son los que hasta el momento sabemos que han sido afectados y mayormente, lo decía, en cultivos de cebolla. Bueno, en Barro El Visu sí tenemos un caso de un productor que nos pasó imágenes de alguna piedra de mayor porte entreverada, con esa de pequeño tamaño, no sabemos hasta ahora la gravedad de los daños, pero igualmente no fue de gran importancia la cantidad de las piedras en sí. Gracias. 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 Gracias.